Un poco el tema este de lo que se trata de la educación. Si usted me pregunta a mí si yo considero que hay que volver a la presencialidad, le digo que sí, sin lugar a dudas. Hay que volver a la presencialidad. El chico aprende mucho más. Ninguno lo discute a eso, de que vuelva a la presencialidad. Ahora, la educación siempre con un docente y con los alumnos en clase siempre va a ser mucho mejor que lo que se pueda hacer virtualmente. Pero lo que estoy notando es que el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, está recorriendo todas las provincias como para, a ver, motivar a los ministros de educación de cada provincia para el comienzo de las clases. Y haciendo supuestamente los preparativos en el reinicio de las clases presenciales. Pero hay varias cosas acá. No es tan solo, a ver, decir, bueno, hay que abrir las clases presenciales. En un momento el Ministro dijo, la oposición se está tomando la bandera de la presencialidad, nosotros no podemos permitir eso. Pero también hay otra situación. Es la situación del COVID y es la situación de la pandemia. Y es la situación de que el chico puede tener el virus y puede ser totalmente asintomático. Y un docente casi siempre está en una situación de riesgo porque algunos pueden tener alguna enfermedad y otros pueden ser mayores de 60 años, sin lugar a dudas, que están dando clases. Esto es las dos caras de esta situación de la presencialidad. ¿Y por qué digo las dos caras? Porque se puede tener muchas intenciones de llegar a una presencialidad. Pero el tema no pasa por ahí. El tema pasa porque, a ver, también el sector docente, el sector directivos, el sector de padres, vean y analizan lo que piensan. Y en ese sentido tomen la presencialidad, porque usted puede encarar la presencialidad, pero si usted no se reúne, no únicamente con las personas que están en el Ministerio, y con la Ministra, con el Secretario, no se reúne con los directivos, no se reúne con el personal no docente, con el docente, no se reúne con los profesores, los maestros, padres de los alumnos, analiza esta situación, me parece que va a meter la pata donde no debe. Porque usted puede encarar una presencialidad como Ministro de Educación, empujar a la Ministra Diana Cantero, por ejemplo, de la educación de aquí de la provincia de Santa Fe, a esta presencialidad, pero si esto fracasa, por dos razones que pueden ser, primero porque los docentes no quieran ir hasta que no estén vacunados, y vemos que el proceso de vacunación se está alargando, es decir, no se plantea que en marzo se va a poder a lo mejor tener la cantidad de vacunas como para dar las dos dosis al personal docente, no docente, que tenga que estar dentro de la institución para poder protegerlos. Entonces, el gremio, que no ha tenido participación en esto, y que no le ha dado nada de participación, y no la ha dado tampoco la Ministra de la provincia, porque a lo mejor lo que se hace nacionalmente uno lo puede tomar desde un punto de vista nacional, pero después tiene que analizarlo en la provincia. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Tiene que analizarlo en la provincia. Y si usted piensa que hablando con la provincia, hablando con la gente, la gente le dice que no, ¿para qué va a dar paso? ¿Para que sea un fracaso? Más vale, a ver, vemos cómo lo podemos hacer y de qué manera, a lo mejor, qué sé yo, hablar un poco más esperando que esté la vacuna, porque hay una realidad que los gremios están diciendo que los empleados, es decir, los maestros, los directores, los no docentes que van a las instituciones, están planteando no ir, ya lo están planteando. Entonces, ¿para qué vamos a hacer? ¿Cuál es el sentido de decir, queremos la presencialidad, vamos a ir a la presencialidad como ministerio, si la gente no va a ir? ¿Saben lo que va a pasar? Va a haber una exerción total. Van a pedir vacaciones, van a pedir cosas por nervio, van a pedir por estar cerca de una persona que tuvo el COVID hace unos días, van a pedir lo que sea y no van a ir a trabajar. Y el caos se va a armar dentro de la institución o dentro del colegio. ¿Por qué? Porque no va a tener personal para poder trabajar. Lo vimos y lo notamos anteriormente, lo comentamos de muchas instituciones, que la gente no iba a trabajar, por más que el directivo le dijera que tiene que ir a trabajar, no iba a trabajar, pedía lo que sea. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces, a ver, cuando se toman medidas, tienen que tomar medidas de este tipo, cuando hay una pandemia, medidas consensuadas. Y no veo que el gobierno, pese a que el ministro Trota está recorriendo a las provincias, no veo que se haya consensuado. Se baja la línea, ¿vio? La línea se le dice al gobernador que tiene que empezar la casa de presencialidad, el gobernador se la traslada a la ministra, la ministra se ve que no pone ninguna objeción, es decir, sí, 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 sí. No tiene que ser así tampoco. Y van a intentar la presencialidad. Hace un tiempo atrás fracasó eso de los pequeños lugares que no había COVID, abrir las escuelas, estos presenciales, fracasó. Pero se lo decía el gremio, se lo decían los docentes, se lo decían los maestros, se lo decía todo el mundo que iba a fracasar. Fracasó. Entonces, me parece, me da la impresión, muchachos, hagan las cosas bien. Hagan las cosas bien. No vayan a hacer algo por decir, a ver, si la oposición quiere tomar la bandera de la presencialidad, déjenla que la tomen, no se preocupen ustedes. Hagan las cosas que tienen que hacer y conciencia, porque esa gente no va a ir a trabajar. Pese a que, bueno, después está el otro tema de las paritarias, que también puede traer de que el inicio de clases se estergue, ¿vió? Porque el 30% que tope el gobierno nacional, otra de las cosas que, a ver, creo que muchos de los seguidores de Cristina no están de acuerdo. Con ese tope el 30%, cuando la gente perdió un montón durante los cuatro años de Mauricio Macri, y ahora encima los precios están a la deriva, ¿vió? No hay control de nada. No hay control de nada. Entonces, eso me parece a mí, me da la impresión, de que tendrían que frenar la moto, ¿vió? Sentarse, hablar con el gremio, dialogar con el gremio, dialogar con los docentes, dialogar con los directivos, los que están en la institución, los directivos que saben lo que está pasando, que la gente no va a dar clases, que va a pedir cualquier cosa, cualquier artículo del que sea para no ir, y esperar hasta que los docentes estén vacunados, que los docentes ya vacunados tengan que ir obligatoriamente, que estén todos los docentes, todos los no docentes, o todo el personal que tiene que estar tranquilo para poder ir, y que el directivo pueda contar con el personal adecuado para poder abrir una institución. Me parece que eso es fundamental. Fundamental para empezar con una presencialidad. Y después el lío, ¿vió? Que va a ir una semana, y la otra semana no va a ser presencial. Eso es una cagada, mira, hablando mal y pronto. No puede ser, chicos, no se acostumbra a ir, no se acostumbra a no ir, están jugando con cosas que no sirven, que no sirve de la cantidad, que va a tener que ser cantidad reducida. Entonces, no sé, una semana eran 15, y después no van a ir ninguno, y a la otra semana eran otros 15. No sé, no sé. La verdad es que es inexplicable todo eso. No hay ninguna razonalidad de lo que se está haciendo. Yo creo que a las clases hay que volver presenciales. Sí, pero hay que volver presenciales cuando las condiciones estén dadas. Las condiciones estén dadas. Mire, España, están dando clases, sí. El contagio que tiene España es enorme. Ahora, ¿por qué? Porque usted manda al chico, el chico es con el virus y lo contagia a los padres. Pero dice así, pero a los chicos no les pasa nada, no les pasa nada a los chicos. Pero ese chico fue al colegio, se contagió, volvió y contagió a los padres. Por eso tienen tanta cantidad de contagio. Es terrible la cantidad de contagio que tienen. ¿Me entiendes lo que les quiero decir? En Inglaterra cerraron todo, cerraron las escuelas. En muchos países cerraron las escuelas. Y nosotros queremos volver a la escuela presencial. A ver, no entiendo. Si vos tenés ya una idea de lo que está pasando a nivel del mundo, que siempre va adelantado a nosotros porque el virus llegó antes que llegara a la Argentina, me parece que tenés que empezar a hacer un poco las cosas mejor de lo que lo hicieron el grupo. Decir, bueno, a ver, si esto se equivocó, no lo hagamos. No seamos tan tontos. Porque realmente es algo tonto. Pero, a ver, no hay posibilidades de que esto se pueda dar. Yo le puedo asegurar, por más recorrida que haga el ministro de Trota por todas las provincias, por más, a ver, situación que quiera el Ministerio de Educación de la provincia agarrar la presencialidad, acuérdese, esto lo digo hoy, a un tiempo largo que falta todavía para empezar las clases, aunque supuestamente viene para que empiecen también ahora el 16 de febrero. Acuérdese, Santa Fe está bajando la cantidad de contagios. Está bajando. Bueno, acuérdese lo que yo le digo que va a ser un total fracaso. Otro fracaso más de la ministra de la provincia de Santa Fe, otro fracaso más para mí del ministro de Educación a nivel nacional Nicolás Trota. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.